Que Pacho, Que Pacho, Que Pacho, Pacho En el barrio donde vivo hay un viejito muy gracioso Que se pasa todo el día enamorando a los pollos Como ya no se le entiende casi todo lo que habla Solamente él te dice yo no sé lo que Pacho Viejito ven acá, que fue lo que Pacho Ay yo no sé lo que Pacho Que fue lo que Pacho Dime cómo te fue anoche Que fue lo que Pacho Si te fuiste batilón Que fue lo que Pacho Gozando la rumba buena Que fue lo que Pacho Vaya Felipe Dime que Pacho Ay sabor A caminar Sabroso Viejito ven acá, que fue lo que Pacho Pero dime, dime, dime Que fue lo que Pacho Yo no sé, yo no sé Que fue lo que Pacho Ese pollito sabroso Que fue lo que Pacho Que lo llevas de vacilón Que fue lo que Pacho 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 Pacho